Vamos a decir, a todos les vamos a dar su regalo, a todos los niños y a las niñas. Gracias, Alfredo. ¿Cómo están? ¡Bien! Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo se le están pasando el día de hoy, el Día de Reyes, que estamos festejando con ustedes? ¡Bien! ¿Bien? A ver, todos los niños. ¡Bien! ¿Las niñas? ¡Bien! ¿Los papás? ¡Bien! ¡Bien! Eso. Bueno, pues yo quiero agradecer a Alfredo, a la bióloga, a Doña Brígida, al Messi, a las compañeras que todos los días trabajan aquí en la joyita y en la comunidad, a los tres Reyes Magos que el día de hoy, que son del barrio, de aquí del Peñón, que el día de hoy festejemos con amor a nuestros niños y niñas de la joyita. Un fuerte aplauso para todos ellos. Muchas gracias que el día de hoy, que el día de hoy dedican su domingo aquí a la joyita. Gracias. Quiero decirles que estoy muy contenta porque estamos viendo reflejado el trabajo de muchos años atrás. Todo ese trabajo que empezó Alfredo desde hace más de 20 años, con Doña Brígida aquí en la joyita, pero también en toda la delegación Iztapalapa. Quiero decirles que en la Asamblea Legislativa, a un año de ser diputada local, de ser la voz de Iztapalapa, logramos el mayor presupuesto para este año y el año pasado histórico para Iztapalapa. Para poder tener nuestra alberca aquí en el Peñón, para poder inaugurar la clínica aquí en el Peñón, en la zona Peñón, para poder tener pintura para todas las casas, para poder tener una pista de hielo aquí en el Ejército, para poder hacer eventos importantes, acciones, programas sociales, se requieren recursos. Y esos recursos se gestionan, se etiquetan desde la Asamblea Legislativa. Por eso estamos muy contentos, porque nuestro trabajo se ve reflejado. Nuestro trabajo, que tanto nos ha costado poder representar, poder llegar a la Asamblea Legislativa para hacer gestión, el día de hoy lo estamos logrando. Por eso estoy muy feliz de poder el día de hoy informarles esto. Pero también quiero decirles que para nosotros lo más importante, como ya lo dijo Alfredo, son nuestras niñas, son nuestros niños, es el progreso, el cambio, la transformación de Iztapalapa. Es nuestra zona Peñón Viejo, es la joyita, es la joya, el hoyo, la morelos, toda esta zona donde empezamos nuestro trabajo político, donde crecimos, donde nos desarrollamos. Pero también son nuestras madres solteras, los adultos mayores, hombres y mujeres, jefas de familia que no tienen empleo. Para eso todos los días trabajamos. Ese es nuestro compromiso. Y ahí vamos, pian pianito. Poco a poco, pero estamos echando muchas ganas para ir transformando nuestra delegación y lo hacemos con mucho cariño y lo hacemos con mucho amor. Y el día de hoy nuestro compromiso aquí en la joyita es apoyar, respaldar este trabajo que viene realizando nuestra amiga, querida Doña Brígida. ¿Verdad, Doña Brígida? Vamos a seguir trabajando muy fuerte aquí en la joyita. Pero también les quiero informar otra cosa y les quiero pedir a todos que pongamos atención. El regalo más preciado para todos nosotros aquí en Iztapalapa es que en este mes, en el mes de enero, empieza la construcción de nuestro papalote Museo del Niño. Y vamos a echarle una porra a Mancera. Todos los niños, ¿cómo ven? ¿Le echamos una porra a Mancera? Y también los adultos. Porque el día de hoy estamos festejando Día de Reyes y nuestro regalo de Día de Reyes nos lo está dando el jefe de gobierno al construir el Papalote Museo del Niño aquí en Iztapalapa que va a traer desarrollo, progreso, que va a traer este espacio de cultura, este espacio donde nuestros niños van a poder conocer la ciencia, la tecnología, divertirse. Un espacio de primer mundo. Papalote Museo del Niño aquí en Iztapalapa. Una porra para el jefe de gobierno. Nos ponemos de pie. A las tres. Todos los niños nos ponemos de pie. Todos. A ver, esa emoción que se sienta. Aquí en la joyita, porque es un orgullo, ¿verdad? Ser de aquí, del Peñón. Es un orgullo ser de la joyita. Alfredo Ayuná, ayúdame. Vamos a echarnos una porra al jefe de gobierno, ¿vale? A las tres. Es doctor Mancera, ¿vale? Una, dos, tres. ¡Chiquitibuna, la bimbomba! ¡Chiquitibuna, la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡Doctor Mancera! ¡Doctor Mancera! ¡A la bimbomba! A ver, vamos a gritar así. A ver, hazte para acá. Tómenos una imagen desde arriba del templete y le vamos a gritar, gracias Mancera. ¿Sale? Gracias Mancera. Ahora digo, sale. Vente, 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 venga, doña Brígida. Véngase para acá. Véngase. Ya saben, con sus manitas así. Que nos vea el doctor Mancera y que le mandemos una foto por Twitter. Acá atrás los reyes. Sentaditos los reyes magos ahí. Ahí sí, ahí siéntense. ¿Sale? ¿Qué lindos son? No, ¿alguno es gay? Aquí no discriminemos, eh. Aunque sea negro, güero, blanco o gay, no tenemos ningún problema. A ver, vamos a las tres. ¿Cómo vamos a ver? Sus manos arriba a todos. Que se vea la joyita. El ponce la joyita. A las tres. Una, dos, tres. Gracias, doctor Mancera por el papalote. ¿Sale? ¿Ya se la saben? Ahora sí. Una, dos, tres. Gracias, doctor Mancera por el papalote. ¡Bravo! Gracias, gracias, Alfredo. Gracias, Mancera por este papalote. Museo del Niño aquí en Iztapalapa. Y así, vecinas y vecinos, a ver, ahí atrás. Yara. Quiero decirles que vamos a seguir trabajando muy fuerte todo este año. Hay muchos proyectos que hacerán, hay mucho trabajo. Quiero decirles que es muy importante el mensaje que dio Alfredo. Y les quiero pedir a todos los que estamos aquí que hagamos un compromiso de lealtad a Alfredo, a Doña Brígida. Porque ellos empezaron el trabajo aquí. Ellos nos enseñaron a trabajar, a mí me enseñaron a trabajar. Y quiero pedirles que todos los que estamos aquí hagamos ese compromiso de recibir lo que nos quieran dar. Pero que no vendamos nuestra dignidad. Que no vendamos nuestro voto. Nuestro compromiso y nuestra lealtad tiene que estar por la gente que empezó a trabajar aquí desde un inicio. ¿Quién me apoya? Vamos a levantar la mano. Bueno, ahí está Alfredo. Aquí está el compromiso de la gente con Doña Brígida y con Alfredo. Un aplauso. Un aplauso. Ahí está nuestro compromiso de nuestra lealtad. Y ahora les voy a pedir que hagamos una acción como nos enseñó Alfredo, de psicomagia. Todos los papás nos vamos a parar de pie. ¿Estás de acuerdo, Alfredo? A poner de pie. Por favor, todos los papás. Todos los papás nos ponemos de pie. ¿Qué es lo que mueve al mundo? ¿Qué es lo que mueve al mundo? ¿Qué es lo que nos hace ser diferentes? ¿Con qué vamos a transformar el entorno que queremos, la colonia que queremos? ¿Con qué? Con amor. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a crecer a nuestras nuevas generaciones? Con amor. El día de hoy estamos festejando a nuestras niñas y a nuestros niños. El día de hoy estamos dando Día de Reyes aquí en La Joyita. Y les voy a pedir a todos los papás que abracemos con amor a nuestros niños y a nuestras niñas. Que todos nos demos un abrazo. Que todos nos demos un abrazo. Y los que no vinieron, sus papás, que vengan con Alfredo y conmigo. Aquí y con Doña Brígida, aquí los abrazamos. Los que no vinieron, sus papás, aquí los abrazamos. ¡Viva los niños! ¡Viva los niños! ¡Viva los niños de aquí de La Joyita! ¡Viva las niñas! ¡Viva! ¡Un aplauso para todos ellos! ¡Muchas gracias! A ver, a ver, a ver. Por favor, deseen su abrazo aquí. A ver. Aunque no nos conozcamos. Un abrazo, por favor. Aquí con él. ¡Viva! Un abrazo, un abrazo. ¡Viva! Un abrazo. Estamos contentos. Estamos amargados. Estamos desmontados. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¿Cómo lo voy a besar? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. A ver, aquí estoy checando que todos están dando un abrazo. Allá atrás, ¿eh? No veo, ¿eh? ¿Quién sigue? Un abrazo. Un abrazo. Es el nuevo rostro de Iztapalapa. Tardos, ahí está. Aquí, Irá. Irá. Aquí, en Ruedita. Vente, vente, Rey Mago. Vente, aquí, Irá. Aquí, vente, Irá. Ahí está, ahí está, en toda Irá. Vénganse para acá. Vente, ya, porque les voy a sacar una foto. Muy bien. Un abrazo a los del sonido. Muchas gracias por la logística, a todos. Pásale para que te demos tu abrazo, ¿eh? Ven, pásate. Ven, pásate. Pásate, ven. Ven, ven. Ven, porque te escondes ahí. Aguas, aguas. ¿Qué? ¿Qué? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, ahora les voy a decir. Ay, no empujen los niños, ¿eh? No empujen. Ay, ay. Me están empujando los niños. A ver. Vamos a formar, vamos a formarnos los niños. Los niños, se van a, a todos los niños y a las niñas les vamos a dar su regalo. Antes que termine, que termine de hablar de Anet, las niñas se van a formar con Doña Brígida. Ya la puerta blanca que está de aquel lado, las niñas. Las niñas, váyase para allá, Doña Brígida. Y los niños se van a, los varones se van a quedar aquí con Yanet. ¿Sí? Los varones, fórmense. Toma. Al final, les vamos, nos vamos a tomar la foto con los Reyes Magos, ¿eh? No se vayan. Ahorita nos vamos a formar aquí todos los niños, en orden. Porque les vamos a entregar aquí sus Reyes. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, maestro, me ayudas con la fila de los niños, vamos a encaminarlos hacia allá. Así como están, nos vamos a dar la vuelta y vamos a caminar del otro lado, porque allá está la...